Las informaciones del tiempo. Bueno, el tema que está aquí como colectivo, se trata del presidente Joel Martínez. Sí, sí, Joel Martínez sobre la situación de, bueno, un audio que ha salido en los últimos días con relación al maestro catedrático de la UAS en San Francisco de Macorís, Joaquín Peña Agramonte. Fue un audio que incluso fue publicado en un programa local de aquí mismo en Telenor, el pasado jueves, si no me equivoco, el viernes, el programa Sin Límites, hizo la publicación de este audio en el cual supuestamente una joven grabó al profesor. Déjame decir algo, yo me voy a retirar porque mi relación personal con Joaquín es de muchos años muy estrecha. Yo no quiero participar en esto, ustedes terminan esta parte y luego yo me integro cuando esto pase. Con relación a esto, es una denuncia bastante grave, que aunque todavía no hemos visto ningún tipo de documento que de la joven, ¿verdad?, que se haga responsable ante la denuncia, pero sí es algo realmente grave. Vamos a compartir el audio para que la gente, poner a la gente en contexto y esto sí que es grave. El profesor Joaquín Peña Gramonte estuvo por acá hace unas semanas compartiendo sus puntos de vista con relación a una acusación que le hacía el Felabel, donde decían que él no cumplía con sus horarios, que él publicaba, la mayoría de los estudiantes los publicaba en ausente y ahora se suma a esto de la denuncia de que él supuestamente había estado acosando a algunas estudiantes y este audio que se ha filtrado, especialmente las redes sociales y los medios de comunicación ahora, no sabemos la veracidad de este audio, sin embargo, sí se escucha la voz del maestro y sería importante que el maestro responda ante esta situación, que aunque no hay nada, aunque él no le invita nada de manera específica, pero sí hay una situación ahí, vamos a escucharlo. ¿Con quién tú comentaste? ¿Cómo tú llegaste a la dirección, a la dirección del centro? Yo no, yo no estaba en la dirección. Yo no estaba en la dirección. Bien, quiero aclarar que este titular, y vamos a cambiarlo Israel, por favor, este titular no fue el que preparó producción, parece que por error los muchachos lo colocaron porque ahí dice que él está acosando y nosotros no nos hacemos partícipe de eso. Aquí solamente decimos lo que nosotros podemos probar y por tanto, eso que dice ahí de que el profesor estaba acosando, nosotros como programa no nos hacemos partícipe de eso. Parece que fue un error de los muchachos ya, la parte técnica. Vamos a colocar el audio que tomamos del programa Sin Límites de Alex Díaz, que se transmite en este mismo canal en horario de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Si lo tenemos listo Israel, lo envía solamente, hay que darle play. Entonces, esto que ha salido en las redes sociales es algo que fue preparado, con lo cual nosotros no nos podemos hacer partícipe realmente de una acosación tan grave. Nosotros sí vamos a compartir el audio porque ya fue hecho público, tanto a través de las redes sociales como de algunos programas de televisión. Y estamos también llamando al profesor a que responda ante esta situación. Vamos a escucharlo. Dime, mi coche, ¿cómo está? ¿Qué es tu vida? ¿Todo bien? Bien, calor. ¿Qué hay de bueno? ¿Con calor? Dime, el lunes se me complicó como tú no te imaginas la cosa, y sencillamente no pude venir. ¿Con quién tú comentaste? ¿Cómo tú llegaste a la dirección, a la dirección del centro? Yo no, yo no estaba en la dirección. ¿Y quién te dijo entonces que yo podía regalar tu nombre? En realidad nadie me orientó, si no yo decidí hablar con usted porque era mi, es mi material. Entonces, si no, si no lo resuelvo ahora, tendría que darle a nosotros, si no se ordené para ningún lado. ¿Y qué es lo que tú estudias? Administración. Administración. ¿Y la matematica básica o cálculo 1? Cálculo 1. ¿Tú sabías que si yo por cualquier razón voy y llevo, ven para acá, voy y llevo unas reglas. Ahora, todo el mundo va a pensar, todo lo que se le ocurre, y yo nada más me embarro yo, y tú te favoreces. Pero, o sea, yo creo que si usted me lo arregla y las demás personas se enteran, no sería porque yo lo diga. No hay manera, siempre hay alguien de reglito que lo sabe y lo comunica. Entonces hay dos condiciones. Hay riesgo y cabeza, no vale la pena correrlo por nada. Mejor correrlo por alguna conveniencia. ¿Tú lo crees? Sí. ¿Qué edad de ti? Entonces, ¿qué? Debe ser, no. Porque hoy yo estoy trabajando. A ver, a ver. ¿Qué no lo estoy entendiendo? ¿Qué usted propone para...? Bueno. Pienso que debemos discutir eso en determinado. Y no. Porque aquí estoy trabajando y hacemos. Podríamos buscar un espacio apropiado y buscarle una salida inteligente a todas las partes. Pero bueno, ¿me parece? ¿Y cuándo puede ser? ¿Usted me pone el día y la hora? Yo ahora mismo estoy viniendo a la universidad lunes y jueves porque estoy haciendo un curso. Lunes y jueves. Puede ser... Es que los lunes, yo los jueves me complico mucho. Y de viernes a sábado estoy súper complicado porque aquí todo el día es fuego, una tras de otra. Puede ser miércoles o puede ser domingo. Eso lo eliges tú. Entonces tú los dos piensas, detenido, busca la hora que te coordinen, que te acomoden. Puede ser miércoles o domingo, ambos por la tarde. Entonces tú me escribes y me pones qué día y la hora. ¿Está bien? Ok. Ya hablamos. Cuídate mucho. Gracias. Vamos a ver. Ahí ustedes pudieron escuchar. Como nosotros advertíamos en el principio, nosotros simplemente estamos poniendo los hechos. Y le invitamos al maestro Joaquín Peña Gramonte a que responda ante este audio que se ha filtrado. Donde se le escucha a él, y es la parte que yo entiendo que es más gravosa. Cuando él le dice a la joven, en caso de que sea él, ¿verdad? Bueno, es que yo arreglarte esa nota, tiene algún tipo de riesgo en el cual solamente me perjudico yo. Y que para hacer eso, yo debo hacerlo como a cambio de algo. Y es la parte más gravosa que se puede escuchar. Incluso se le escucha a ellos coordinando una fecha que no se sabe para qué. Eso se deja mucho a la interpretación. Una parte la pueden interpretar de que están coordinando, no sé. Otros pueden interpretar lo que quieren. Esa parte es la parte más delicada de este audio. Que, como nosotros decimos, todo lo que se está presentando está dentro del marco de los supuestos. Y por eso nosotros queremos invitar al profesor Joaquín Peña Granmonte a que responda. Pero no solamente al profesor, sino también a la dirección del centro. Porque independientemente de que no se haya hecho una acusación formal, que esta joven ha debido hacerlo de manera formal, de hecho ha debido querellarse contra él, entendemos que la UAS, Recinto de San Francisco, debe accionar con relación a esta situación que supuestamente se está dando ahí en el centro. Y que no es de ahora, que ya hace tiempo que se vienen dando denuncias de que profesores acosan a estudiantes que le ofrecen intercambios de pasarle materia, supuestamente por favores sexuales. Pero también de que hay estudiantes que se le insinúan a maestros a cambio de que le pasen sus materias. Bueno, esperemos que esto se pueda aclarar de la mejor manera posible. Me parece que es el felabio el que está detrás de la... Sí, teníamos a Joel Martínez que venía a una entrevista hoy para hablarnos sobre este caso. No ha llegado, ojalá la producción pudiera comunicarse con él y ojalá pudieran hacer conexión también con la dirección del centro de la UAS San Francisco para que nos expliquen esta situación. Bueno, un tema muy delicado. Hay que estar bien sustentado para las declaraciones que ha estado emitiendo el felabio, que hemos visto en otras ocasiones que han estado... El profesor estuvo acá y ellos también dieron algunas declaraciones en torno al tema.